Sí, yo estoy totalmente claro que no llevo vida contigo, que tú solo tienes ojos para el botrón de Víctor. Bueno, pero si estás tan claro, ¿por qué le dijiste eso, Víctor? Para apoyarte, yo te lo dije. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por ayudarme, Gustavo. Y qué bueno que estés tan claro. Lo que pasa es que yo no quiero que tú te ilusiones. Mira, bonita, yo la única ilusión que tengo es bailar contigo esta noche. Gustavo. ¿Qué me dices? ¿Quieres bailar conmigo? Hasta el final. Ay, Jorge, esta vez ni porque me bajes las estrellas voy a perdonarte. No entiendo por qué te importa más la leyenda latina que yo que soy tu novia. Ya nada es igual. Es más, yo ni siquiera sé qué estoy haciendo aquí. Voy a buscar a Bárbara y me voy. No, señorita. Usted no se puede ir todavía. Henry, yo creo que no es un buen momento. No, sí, se nota. Con esa carita. Es que ni siquiera ha comenzado la fiesta y ya me ha pasado de todo. Me siento horrible. Henry, si te digo la verdad, yo tampoco le he pasado muy bien que se diga. Ay, pero yo creo que te ha ido mejor que a mí. Pero, ¿sabes qué? Nosotros no nos podemos ir. Porque yo estoy seguro que a partir de ahorita la fiesta se va a poner buena. Yo no pienso igual. No, no. Cré en mí, confía en mí. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Bueno, porque, mírame, estoy hablando con la chama más bella y más simpática de toda la fiesta. ¿Viste? Eso es un buen comienzo, una sonrisa, ¿verdad? Ay, mi curro, ya lo tienes. Tomaste una linda parejita. Sí, Jessy. Y estas fotos... Valen oro. Ay, yo me imagino la cara de Jorcito cuando vea a su noviecita tan entretenida con el catirio. ¡Ay, Bárbara! Trata de calmarte y cuéntanos qué fue lo que pasó. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, yo no puedo! ¡Yo no puedo! Ay, Bárbara, por favor, mire que si sigues llorando así vas a arruinar el vestido. Y sin contar el daño a nuestros pobres tímpanos. Ay, bueno, bueno, ya si no puedes hablar, vamos a hacer algo. Nosotras vamos a adivinar qué te pasa y tú nos dices si sí o si no. ¿Te parece? Ok, lo que te pasó tiene que ver con tu vestido. Ok, ok, entonces, vestido. ¡Maja lloradera! ¡Se te rompió la cocura! ¿No? Entonces, alguien te dijo que te quedabas bien. ¡Ay, con lo mejor dos a cero! Y en tus caras, Florcita, soy la mejor adivinada. ¿Ah, sí? Pues ya vas a ver. Ay, vamos, Bárbara, amiga, concéntrate. El que tú y yo fue... fue... ¡Fue Christian! ¿O a tu hermana? ¿Fue Julie? ¿Fue Flor? Ay, ya, muchachas, por favor, chicas. ¿Ustedes están aquí para qué? ¿Para ayudarme o para pelearse? Ay, para ayudarte a ti. ¿Para ayudarte? Pues no parece, niñita. Miren, la que me humilló fue... Fue Rosángela porque tenemos el mismo vestido. ¿Qué? ¿El mismo vestido? Sí, muchachas, es lo peor. ¿Sabe qué fue lo peor? Que más antes llegó Nicolás diciéndome que el vestido me quedaba feo. Eso no es... Pero... Pero era muy tiravali. Yo pienso que tú eres la chama más linda de toda la fiesta.